El asunto es agarrar algo, ¿verdad? ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Por favor quisiera que le den un aplauso bonito a los músicos Que hacen el favor de acompañarme gratuitamente Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás ¿Cómo poder saber si te amo?